Estamos ya en invierno, supuestamente digo, en nuestro país y en esta parte del país, en el oriente, no se ha sentido mucho esta estación del año. Sin embargo, ya en los últimos días las entraturas han descendido. Mundo Gutiérrez, cuéntanos usted con quién se encuentra, por favor, porque vamos a hablar de este tema. Así es, Fernando. Bueno, nos encontramos en este momento nosotros con el jefe de la unidad de emergencia municipal, el capitán Roffini Borda, ya que hay una alerta de prioridad naranja dentro de nuestro municipio al respecto del clima. Muy buenos días, capitán. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Queremos dar a conocer que a través de los reportes que el Senami nos está emitiendo, hay que conocer que en estos días las temperaturas van a descender de 12 a 14 grados por las mañanas, ya en horas del mediodía en adelante, ya las temperaturas van a subir. Es así que hay que estar atentos, hay que recomendar a las personas en casa el abrigo, el cobijo, el cuidado de nuestros niños para poder subir las defensas y poder estar atentos también ante cualquier situación de emergencia que se pueda dar. Entonces, para ello, que el gobierno municipal, a través de la dirección de gestión de riesgo, viene trabajando en plena coordinación para poder brindar todos los servicios de emergencia con prostitut. Tenemos los números habilitados, que es el 800-12-5050. Nuestros servicios propietarios, extinción de incendios, salvamentos y rescates están a disposición desde nuestra base central, la zona de Los Lotes, la zona de la Villa Primero de Mayo y el Plan 3000. Capitán, bueno, ¿qué reportes de emergencia se tienen o que se podrían dar en todo caso con el cambio climático? ¿Habrán lluvias próximamente también? El reporte indica que no va a haber lluvia, ya esta situación va a mejorar. La jornada de ayer fue una jornada lluviosa, donde se acumuló 60 litros por metro cuadrado. Entonces, ante esta situación, ayer se trabajó en una zona de la Pampa de la Isla, con motobombas, con maquinaria pesada, para poder coordinar estas acciones de trabajo. Y es algo bueno que también ha sido ese el único punto de trabajo que se originó. Por lo demás, se ha hecho una coordinación con la subalcalía, con las juntas vecinales, y donde no ha habido respuesta o solicitud en este caso de ellos. Bueno, el DEME está pendiente entonces a las emergencias que se puedan dar, Capitán. Es así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con su dirección y departamentos, están listos para poder brindar toda la ayuda necesaria con los equipos y la logística correspondiente. Perfecto, Fernando. Bueno, para quien lo tome en cuenta la población, entonces las temperaturas bajarán específicamente desde este jueves, que llegarán hasta los 15 grados, por lo menos entre 15 y 13, mejor dicho, de temperaturas mínimas, y durante esta semana, o lo que queda de ella, hasta el fin de semana, Fernando. Bien, entonces, Edmond, hay que prepararse para este frío que va a azotar el oriente boliviano, y seguramente gran parte del país también. Gracias al Capitán por habernos atendido. Gracias a usted por la información. Hasta cualquier momento volveremos más adelante.